Hola a todos, soy Jerry Greener y esto es TheNG Flame. En el vídeo de hoy vamos a hablar de hardswapping y para hacerlo voy a apoyarme en el conocimiento que he aprendido de otros creadores que son expertos en la materia. Para poder dejar mis referencias claras dejaré los links a los canales principales en la descripción del vídeo. Los youtubers en cuestión son G9 y Steve Lovsky, ambos dominan la técnica y tienen varios vídeos cubriendo los distintos aspectos fundamentales de esta misma, el único problema es que están en inglés. Por aclarar yo no voy a hacer un análisis histórico porque no quiero enrollarme demasiado, pero si queréis saber más podéis consultar el contenido de esta gente. Si queréis que haga una adaptación en castellano me lo podéis pedir en los comentarios o por twitter y si veo que hay suficientes interesados a lo mejor hago un vídeo repasando la parte histórica del hardswapping. Voy a intentar hacer un repaso de las dimensiones más importantes que componen el tema y como vamos a tener que ir por partes os voy a dejar los saltos en el tiempo en la descripción del vídeo por si queréis saltaros a alguna parte. Antes de empezar, hacer una aclaración. Existe parte de la comunidad que no aprueba el uso del hardswapping porque consideran que no es una forma legítima o honorable de encarar un duelo o una invasión. Personalmente no estoy de acuerdo. Soy un gran admirador de todas las técnicas que involucran habilidad y práctica y esta técnica responde a esta descripción. Si alguien tiene algún problema con esta técnica puede sentirse libre de ignorar este vídeo y seguir revisando otras guías en el canal. Aparte al final del vídeo voy a explicar una alternativa para pc que puede que levante algunas ampollas y espero que entendáis que sólo la reflejo porque no deja de ser un recurso que para ciertos jugadores puede ser la única forma de acceder a esta técnica. Sin más dilación os dejo con el vídeo. Empezamos por lo más importante. ¿Qué es el swapping en general? Swapping es el término en inglés para referirse a cambiar o cambio y en el juego hace referencia a cambiar algo que estás usando por otra cosa. Por ejemplo, pasar de la lanza que estás usando a la dada que tienes en la otra mano. Hay dos tipos de swapping, el soft swapping y el hard swapping. El soft swapping o cambio suave es básicamente cambiar un arma que tengas equipada por otra que tengas equipada en otra mano, como en el ejemplo que ponía antes. Explicado el soft swapping vamos a centrarnos en el tema principal de este vídeo. ¿Qué es el hard swapping? El hard swapping es una técnica que consiste en cambiar un arma, armadura, talismán u objeto sobre la marcha por otro que no tengas equipado para poder optimizar tu actuación durante un combate. Por poner un ejemplo que sea más claro, el hard swapping más común es cambiar un arma que llevas equipada por otra que no tienes equipada en mitad de una pelea. Imagina por ejemplo un escenario en el que empiezas la pelea con una espada recta y tu rival está usando una lanza. Un hard swapping sería que, durante esta pelea, abrirás el menú, cambiarás el arma que llevas equipada, en este caso la espada recta, por otra arma que te permita tener más rango, como por ejemplo una lanza. Hard swapping sería precisamente eso, hacer un cambio en tu equipación por algún elemento que tengas en el inventario durante una pelea para optimizar tus posibilidades frente a tu adversario. Explicado el concepto principal vamos a describir los distintos tipos de hard swapping. Existen tres tipos distintos. El utility swapping o cambio por utilidad, el crit swapping o cambio por crítico y por último el neutral swapping o cambio neutral. Aunque estos tres conceptos no dejan de ser terminología un poco circunstancial para diferenciar los swaps, vamos a describirlos brevemente antes de indagar más en la parte mecánica. El utility swap es aquel que busca cambiar cualquier pieza de equipo, arma u objeto para mejorar tus posibilidades de cara al combate. Por ejemplo, si al ser invocado en la arena ves que tu rival lleva todo el equipo típico de un mago, cambiar rápidamente tus talismanes para ponerte mayor defensa mágica, al igual que utilizar algún ítem que mejore tu resistencia a la magia, sería un utility swap. Otro ejemplo sería cambiar el talismán de ambar carmesí que te da puntos de vida extra cuando estás en mitad de combate y con poca vida, por el talismán de la espada ramificada con plumas azules, que aumenta tu defensa cuando te queda poca vida. La idea es poder cambiar sobre la marcha cualquier pieza de equipo que mejore tu supervivencia y te permita sacarle partido a la situación presente. El crit swap es un cambio específico para aumentar el daño que haces después de hacer un parry con éxito y antes de rematar. Por ejemplo, hacer un parry y sobre la marcha equiparte el talismán de la daga para conseguir más daño crítico y entonces rematar el parry. Este tipo de swaps son los más vistosos y puedes ver a gente hacerlos hasta por alardear, ya que es una ventana de tiempo muy breve y requiere de buena precisión para poder ejecutarlo de forma correcta. Por último está el neutral swap, que es el swap destinado a encajar un ataque concreto basado en la predicción y flujo de tiempo del combate. Un ejemplo de esto sería arrancar una ofensiva con una daga o arma que resulte poco intimidante y sirva de cebo para que el atacante, al ver la posibilidad de superarte en daño con un arma más fuerte, se lance a la ofensiva y quede expuesto a un cambio de arma rápido que le pille por sorpresa, como por ejemplo el ataque especial del hacha del halcon tormentoso, que tiene hyperarmory y aunque el enemigo te llegue a golpear es probable que ganes el trade y le interrumpas durante un par de segundos mientras recibe daño por la habilidad. El concepto de neutral swapping es un poco complejo, ya que al final se trata de poder cubrir las desventajas del arma con la que empiezas con un arma o ceniza de guerra que pille por sorpresa a tu enemigo. Debido a la naturaleza de este swap, es importante elegir bien la combinación de dichas armas para asegurarte de que se complementan a la hora de ponerlo en práctica. Volviendo al ejemplo anterior de la daga, si en lugar de empezar una ofensiva con una daga lo haces con un mandoble, lo más probable es que el oponente no se vaya a lanzar tan ciegamente a por ti, ya que las armas colosales generan en el oponente ser más defensivos, reactivos y por tanto menos inclinados a picar el anzuelo. En resumidas cuentas, este tipo de swap beneficia más al jugador que sabe leer bien los patrones del enemigo, ya que le permite explotar esas predicciones con swaps que pillen por sorpresa al rival. Ahora bien, esta es una hoja de doble filo, ya que los oponentes que sepan leer bien tus movimientos también serán capaces de predecir tus intenciones y pueden aprovechar tu vulnerabilidad entre swaps para hacerte daño. Lo mismo ocurre si estás haciendo el mismo swap una y otra vez. Al final te vuelves predecible. Es por eso que esta técnica, si bien puede ser muy ventajosa bien utilizada, no te hace mejor jugador que alguien que no hace hard swap. Sencillamente te hace un jugador más versátil. Ampliando el rango de posibilidades que nos permite el hard swap, vamos a hablar de cómo las cenizas de guerra en armas comunes pueden ser muy ventajosas a la hora de hacer hard swapping. Gracias a que puedes tener varias armas iguales pero con diferentes cenizas de guerra, puedes sorprender a tu oponente con un swap por el mismo arma con una habilidad diferente al que has mostrado anteriormente. Por ejemplo, puedes usar la espada ropera de noble con la ceniza de quiebro para aproximarte a un enemigo y ahora que sabe que tu arma tiene equipada la habilidad de quiebro, puedes cambiar tu espada ropera por otra espada ropera de noble que tenga equipada una ceniza distinta, como el colmillo perforador, y pillarle por sorpresa con un ataque que cubre mucho rango. Pero no todos los swaps tienen que ser neutral swaps para poder pillar por sorpresa a tu adversario. Podrías llevar un espadón de caballero con pisotón tormentoso y una vez que tu oponente es consciente y quiere alejarse, cambias tu espadón de caballero por otro espadón de caballero que tenga hoja tormentosa, permitiéndote hacer un ataque a distancia que tu oponente no se espera en una situación donde la ventana de oportunidad no es tan pequeña. Ahora bien, explicada la parte teórica, vamos a hablar de los requisitos necesarios para hacer el hard swapping. Como te habrás dado cuenta, hacer hard swapping te permite hacer cambios impresionantes en tu estilo de juego, pero para ello tienes que tener cierta planificación previa. Concretamente, necesitas tener tu inventario organizado de forma que te facilite hacer cambios de armas con la menor cantidad de interacciones posibles. Hacer esto es más sencillo que nunca ahora en el Len Ring, gracias al sistema de organización de inventario que han implementado. Este te permite poder organizar todos tus objetos por orden de recogida, lo cual quiere decir que puedes dejar las cosas en la hoguera y recogerlas en el orden que prefieras, y al organizar tu inventario por orden de adquisición, las armas estarán desplegadas como lo habías organizado. El tema de la organización de inventario daría para un vídeo propio y tampoco quiero enrollarme mucho, pero para que tengáis un ejemplo, voy a mostraros cómo organizé el inventario para la build de piromancia que subí hace unos días. Primero decidí hacer la build en torno a dos armas principales, y por tanto, organizé el resto de armas complementarias alrededor de las armas principales. En este caso, mis armas principales eran el machete del augurio y, por otro lado, la alabarda aguja. Una vez elegidas las armas y las cenizas de guerra de todas las armas, tanto principales como complementarias, pasamos a la organización. Para hacerme un mapa mental más claro de cómo quería organizar el inventario, hice una captura de pantalla del mismo con todas las armas que iba a querer usar. En este caso, me hice un montaje de cómo lo quería en Photoshop, pero puedes hacerlo de cualquier forma que requiera menos esfuerzo, como papel y lápiz, o como en este otro ejemplo que he realizado, en una hoja de cálculo. En resumidas cuentas, te recomiendo algún método con el que te apañas y que te sirva. Una vez supe cómo quería ordenarlo, pasé las armas al almacén de la hoguera, y desde ahí fui sacando las armas en el orden que quería que fueran a quedar ordenadas. Lo mismo con los talismanes y la armadura. Una vez hecho esto, recuerda que cada vez que cierras el juego, la organización de armas, armadura y talismanes vuelve a la organización por tipo que tiene por defecto. Así que antes de entrar en combate, asegúrate de volver a ordenar tu inventario por orden de recogida. Este es un ejemplo concreto de cómo yo he organizado el inventario para esta build. Hay mil formas de organizarte, y cuanta más habilidad y soltura tengas con el swap, se te abren aún más las opciones posibles. Pero como comentaba antes, no quiero enrollarme mucho en esta parte que da para un vídeo en sí mismo. Si estáis interesados en que desarrolle más el tema, podéis pedírmelo en los comentarios o por Twitter. A continuación, vamos a pasar a la parte más mecánica de la explicación, que es donde realmente reside la importancia de esta técnica. Pero antes de hablar de la combinación específica de teclas, voy a diferenciar entre los distintos tipos de mando, teclado y ratón. Por un lado está el mando de Xbox. Este es el mando que más facilita anatómicamente la navegación por el menú y inventarios por el posicionamiento de la cruceta. Ahora bien, por esto mismo, padece el efecto de que a la hora de mantenerte en movimiento mientras navegas por los menús, te resultará más complicado debido a la localización del joystick de movimiento. Por otro lado, está el ratón y el teclado. Ahí donde los swaps con mando pueden superar en velocidad a los swaps con ratón y teclado, la ventaja más grande que tiene es la gran variedad de oportunidades que te permite usar el ratón a la hora de hacer swap, ya que al final los mandos siempre se verán limitados a las armas más cercanas con la menor cantidad de interacciones posibles. Con el ratón, en cambio, puedes elegir con precisión y a placer el arma que quieres coger sin esa restricción. Por último, está el mando de PlayStation. El mando de Play tiene el inconveniente de que por la posición de la cruceta es más complicado navegar por los menús mientras te mueves con el joystick de movimiento, al menos cogiendo el mando de la forma tradicional. Por tanto, la forma más recomendable para hacer swapping con el mando de Play es adoptar el llamado claw grip o agarre de la garra para sostener el mando durante los swaps. No quiero enrollarme mucho en los detalles del claw grip, pero básicamente te interesa acostumbrarte a coger el mando, o al menos la parte izquierda del mando, de una forma distinta a la hora de hacer swap, para poder liberar el dedo índice de los botones traseros para permitirle acceder a la cruceta mientras que sigues pudiendo mover el joystick izquierdo con el pulgar para seguir moviéndote mientras navegas entre los menús. Aunque pueda sonar extenuante o incluso imposible al principio, te aseguro que es algo que terminas naturalizando a medida que lo vas intentando con paciencia y práctica. Como ahora mismo, el mando que uso es el de Play 5. Si queréis saber más sobre cómo suelo hacer mis agarres a la hora de hacer swap y cómo lo he ido aprendiendo e interiorizando, me lo podéis pedir en los comentarios o en Twitter. Si hay peticiones suficientes, haré un vídeo explicativo al respecto del tema. Retomando lo que comentábamos, como habrás podido imaginar, hacer hard swapping requiere bastante destreza con los botones y bastante su altura con el inventario y los menús del juego. Por tanto, vamos a intentar aprender esta técnica pasito a pasito, para que no nos atragantemos y acabemos desarrollando malos hábitos que nos perjudiquen a la hora de hacer los swaps. Si has practicado algún instrumento o en general entrenado algún tipo de habilidad que requiera interiorizar movimientos, ya sabes de lo que voy a hablar. Vamos a poner en práctica tu memoria muscular. Esto quiere decir que vamos a hacer cada paso del proceso a cámara lenta tantas veces como sea necesario hasta que nos salga con soltura antes de empezar a subir la velocidad. El motivo para aprender de esta forma es que cualquier nueva habilidad o movimiento que practicas tiene que generar algo así como su propia ruta de acceso rápido desde cero. Como empiezas precisamente desde cero al hacer las cosas despacio, te aseguras de que cada paso que estás dando va generando una huella neural clara entre tu cerebro y la coordinación con tus músculos para llevar a cabo esa nueva acción. Un ejemplo en el mundo de la música es la práctica con metrónomo. Uno puede hacer un ejercicio o melodía con el metrónomo a baja velocidad para poder ir aprendiendo las notas, el orden y el ritmo de la melodía y a medida que va generando una huella clara en su memoria muscular y vaya teniendo y sintiendo esa fluidez, puede ir aumentando la velocidad del metrónomo para poder ir tocando la misma pieza a una velocidad mayor. De esta forma depuras los malos hábitos que pueden surgir de hacer las cosas deprisa y corriendo. Para dar nuestros primeros pasos con esta técnica, mi recomendación es empezar con una sola variable. Por ejemplo, coger el arma que hay inmediatamente debajo del arma que tienes actualmente equipada. Voy a dar la secuencia de teclas según la nomenclatura del mando de play, porque es el mando que estoy usando ahora mismo. Si vosotros estáis usando un periférico distinto, solo tenéis que transponer los botones que digo a los botones de vuestro mando para abrir el menú y el botón de aceptar. La secuencia a presionar sería la siguiente. Start, X, X, Abajo, X, Start y Acción Defensiva, que normalmente sería el E2 o el gatillo izquierdo. Esto se traduce en abrir el menú, abrir el inventario, abrir el menú del arma actualmente equipada, bajar al arma que hay debajo, aceptar la selección y cerrar todos los menús volviendo a pulsar Start y la acción defensiva, que normalmente es la tecla de la pelliza de guerra. Es importante que no cerréis el menú a base de pulsar varias veces círculo, ya que se pierde mucho tiempo. Al pulsar Start haces que se cierren todos los menús automáticamente. Un consejo a la hora de empezar la secuencia. Cuando pulséis Start al principio de la cadena, intentad darle con la punta del dedo gordo de tal forma que podéis pulsar X con el principio de la articulación del dedo en tan solo un pequeño movimiento. Y de igual forma, al terminar la secuencia, intenta que cuando pulses X lo hagas con esa parte de la articulación del dedo para poder pulsar Start con la punta del pulgar inmediatamente después. Es importante que al principio solo practiquéis esta variable para que podáis ir generando esa ruta de acceso rápido en vuestra memoria muscular. Cuando seas capaz de hacerlo con los ojos cerrados y sin error, puedes ir aumentando la velocidad. La idea es terminar haciéndolo lo más rápido que puedas, pero esto quiere decir hacerlo tan rápido como puedas hacerlo sin equivocarte o saltarte pasos. Por tanto, ve aumentando la velocidad de forma progresiva. Mi recomendación a la hora de ponerlo en práctica en peleas reales es que te limites a usar solo dos armas al principio para practicar esta primera interacción simple entre esas dos armas. Ya habrá tiempo de hacer más cambios cuando hayas aprendido el resto de posibilidades. Una vez tengas dominada esa primera interacción, puedes ir variando entre la arma de arriba y la de abajo, que quizás ya has ido practicando al tener que pasar de un arma a otra en el ejemplo anterior. Cuando ya te hayas acostumbrado a esta nueva variable, puedes empezar a hacer los swaps con las armas derecha e izquierda. De nuevo, siempre con paciencia y práctica. Hay una interacción más que viene bien aprender para ampliar los horizontes de tu navegación en el inventario, ya que, al margen de la cruceta, puedes utilizar los gatillos del mando para poder hacer saltos de cinco filas en cinco filas. De tal forma que, teniendo el inventario organizado de forma adecuada, podrías acceder a otra fila entera de posibilidades en tan solo una interacción, como si un swap de un clic de cruceta se tratara. Como puedes ver, la organización de tu inventario juega un papel crucial en el uso del swapping. Por eso, es importante que diseñes tu inventario de una forma adecuada, y aunque lleve algo de tiempo, a la larga, este tipo de inventario te va a volver un jugador mucho más versátil en casi cualquier situación que puedas encontrarte. Una vez hayas masterizado estos movimientos, puedes empezar a practicar el swap con doble clic. Es decir, cambiar tu arma actual por un arma que esté a dos clics de distancia, por ejemplo, el arma que está pulsando dos veces la flecha hacia abajo. La progresión es bastante lineal, pero mi consejo es que, aunque te sientas cómodo como para hacer swaps con más clics, tengas en cuenta que cuantos más clics incluyas, más tiempo vas a invertir entre los menús y, por tanto, más tiempo vas a estar siendo vulnerable. Ten un ojo puesto en la situación a tu alrededor antes de decidir hacer un swap, sobre todo si va a ser un swap compuesto. Si al final tienes dominadas todas estas interacciones y tienes el inventario utilizado de forma adecuada, quiere decir que tienes acceso a seis armas distintas en tan solo un clic y otras seis variables adicionales en dos clics de distancia. Un total de 12 posibilidades distintas para poder elegir qué se adapta mejor a tu situación presente. Para ir concluyendo, voy a hablar de un par de opciones bastante comunes de organización de inventario que aprovechan el uso de los gatillos del mando para que podáis tener algún ejemplo de referencia. Pero de nuevo, tened en cuenta que hay infinidad de posibilidades distintas a la hora de organizar tu inventario y, al final, lo más importante es que tú sepas navegarlo de forma clara y cómoda. Uno de los ejemplos más habituales es el del inventario basado en un arma principal, en el que el grueso central de tu inventario se basa en la misma arma con distintas variables y alrededor de esta arma otras armas que puedan complementarla. Y en los extremos superiores e inferiores a cinco filas de distancia, armas de acceso rápido a través de los gatillos que te permiten abrir tus posibilidades. Algunos ejemplos para esto podrían ser tener escudos para hacer parry, o algún arma que tenga equipado quiebro o paso del sabueso para salir de un apuro, o algún arma con una ceniza de guerra que haga un buen cuello de botella como el hacha del halcón tormentoso. Otra de las opciones más comunes es la de tener un inventario democrático y que cada arma tenga las mismas opciones disponibles en la misma cantidad de clics, de tal forma que desde cualquiera de las armas que tengas puedes cambiar al resto de alternativas que cualquier otra arma en el inventario. De nuevo, cuanto más compuesto y complejo quieras tener tu inventario, más tiempo y esfuerzo te va a requerir. Si tienes un amigo al que no le importe echarte un cable y pasar unas cuantas horas pasando objetos y copiándolos y duplicándolos, podéis hacer cosas tremendamente compuestas. El extremo sería llegar a tener un inventario tan completo que te permita tener dos tipos de organizaciones distintas en el mismo inventario. Pero de nuevo, cuanto más grande y complejo, más complicado es de navegar, así que no te tires a lo loco a por dos setups más complejos si todavía estás aprendiendo a manejar los swaps más sencillos. Antes de cerrar quería hacer un paréntesis para comentar una alternativa para aquellas personas que quizás tienen movilidad reducida o por el motivo que sean no son capaces de llevar a cabo esta técnica. Si jugáis en un ordenador tenéis una forma alternativa de poder ejecutar estos controles de manera sencilla, aunque eso sí requiere algo de preparación. Se trata de los macros. Para aquellas personas que no sepan lo que son los macros, se trata de atajos de teclado que permiten llevar a cabo una secuencia de comandos de forma automática. Al hilo de hacer este vídeo he intentado indagar un poco en cómo poder hacer macros y la verdad es que, aunque no es mi estilo, puedes hacer infinidad de cosas con los macros. De nuevo, no voy a entrar a juzgar la moralidad de usar macros o no porque considero que aprender a hacer swap de forma legítima es la mejor forma de mejorar como jugador. Pero también entiendo que no todo el mundo tiene la misma capacidad y tiempo para invertir en algo así. Ahora bien, tened en cuenta que como cualquier cosa que automatizas, corre el riesgo de que algo salga mal. Si pulsas una tecla que no debes mientras se lleva a cabo la secuencia, puedes acabar con un arma que no quieres o enganchado en un menú con un cuadro de diálogo que no esperabas. Por esto mismo, considero que al final saber hacerlo uno mismo manualmente es la forma más segura y de mayor confianza. Si queréis saber más sobre macros y sobre las posibilidades que entraña, es posible que haga un vídeo aparte para explicar los posibles setups que podrían interesarte. Si estás viendo esto en el futuro, cuando ya he sacado el vídeo, es posible que ponga un enlace en la esquina y en la descripción del vídeo. Bueno, con esto he intentado hacer una guía completa y aún así bastante compacta del uso del hardswap. Como habéis visto, algunos de los temas que hemos tocado los he tenido que revisar de una forma muy ligera porque son cajones bastante grandes en sí mismos. Como he comentado durante el vídeo, si tienes interés en que revise alguno de estos temas en el futuro, puedes escribirme en los comentarios o por Twitter pidiendo una ampliación de alguno de estos temas y si hay suficientes demandas, intentaré expandir el tema en un vídeo propio. A partir de aquí, la bola queda en tu terreno para aprender y practicar estas técnicas con paciencia y dedicación. O si lo prefieres, ignorar la existencia de la misma porque esta técnica no te va a hacer un jugador invencible. Solo te va a permitir ser más adaptativo. Así que ya me contarás qué tal vas con el entrenamiento y si has podido mejorar algo a partir de practicar estos consejos. Si has llegado hasta este punto en el vídeo, muchísimas gracias por acompañarme a través de todo este viaje. El swap puede ser una técnica compleja y resumir tantas dimensiones en poco tiempo es todo un reto. Espero que el vídeo haya sido de tu agrado y te incentive a probar esta técnica. Próximamente seguiré haciendo vídeos explicativos con otras técnicas avanzadas de PvP que espero que también susciten tu interés. Y si tienes cualquier sugerencia sobre alguna técnica o estilo que quieras que diseccionemos, no dudes en pedirlo por las vías habituales, por la sección de comentarios de alguno de mis vídeos o por Twitter. Mi cuenta es la que aparece en pantalla. Si te ha gustado el vídeo y quieres apoyar el canal, deja un like y suscríbete si no te has suscrito todavía. Si crees que el vídeo puede interesar a alguien que conozcas, no dudes en compartirlo, ya que cualquier ayuda con la difusión del canal se agradece muchísimo. No me enrollo más, que ya he hablado suficiente. Gracias de nuevo por venir, espero veros pronto, cuidaros mucho y hasta que nos olamos.